Club de fans de Pokémon. Oh no. Reunion de fans de Pokémon. Literalmente lo peor. Siempre son lo peor. Uh, Marill. El edificio de los fans de Pokémon siempre es lo peor del mundo. Supongo que has oído hablar de los agradables Pokémon Furfrow. Es una especie muy rara de la región de joven. Si vienes con uno, puedo darle el estilo más exclusivo inspirado en las pasarelas internacionales. Todo por el módico precio de demasiado dinero. ¿Quieres probar? No. No tengo ninguno, pero no. Vuelvo por aquí si quieres que tu Furfrow World vaya siempre a la última. Esta tía básicamente lo han puesto como excusa para que puedas cambiarle el estilo de peinado a los Furfrows estos del Pokémon X ahí. Pero... Estúpidos fans de Pokémon. Wow, se ve la legua que quieres a tu Magikar con locura. Claro que sí. Vale, y se llama Tecnosuke. ¿Puedes hacerme un favor? Soy reportera de televisión y estoy haciendo una encuesta sobre los Pokémon. ¿Puedes dedicarme unos minutos de tu tiempo? Por supuesto. Mola, gracias. Venga, allá vamos. Necesito pruebas rápidas. Vale. ¿Te puedo pegar como en Mass Effect? Porque si no también es una oportunidad perdida. Cuando viste por primera vez a Magikar, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cómo descubrirías tus sentimientos desde entonces? Vaya. Me dan más libertad de la que esperaba tener aquí. Pensaba que serían mensajes predefinidos. Vamos a contarle al mundo qué opinamos de nuestro Magikarp. No tengo muchas letras tampoco. La entrevista esta saldrá en la tele. Básicamente sí. En el programa que nunca jamás voy a volver a ver, de vez en cuando saldrá alguna noticia de... Esta persona al azar, en una encuesta hecha para televisión, dijo que su Magikarp era básicamente lo mejor del mundo. Pero... Pero eso. Dijo que cuando encontró su Magikarp le dolía el estómago. Pero esto no vale para nada. Básicamente no vale para nada. Y cuando encontré a mi Magikarp... Tengo demasiadas pocas letras. ¿Cómo digo que...? No puedo escribir más. No puedo decir que definitivamente este es mi tienda favorita de la Ciudadela. Entonces estamos perdiendo oportunidades de promoción. Pero bueno... Tembleque. Pues sí. Definitivamente. Pero necesitamos más letras. Yo quería hacer un pequeño resumen de mi vida. Y algún... poner alguna frase del Quijote o algo para acompañar. ¡Ajá! Vale, gracias por participar. Chavar contigo ha sido totalmente infructuoso. Pero vale. Con toda probabilidad la entrevista se retransmitirá en el videonad. Por favor, utiliza el videonad de vez en cuando. Es una cosa nueva que hemos metido, que no vale para nada y nadie lo usa. Eso era todo. Hasta otra. Muy bien. Ahora, podemos hablar de qué te pasa en la boca. Si continuamente dejas que tus Pokémon caigan debilitados durante un combate, acabarán por resentirte. Muy pronto empezarán a perder confianza en su entrenador. Ahora las palabras terminadas por no gustarles ni un pelo. Un momento, ¿puedo? ¿Por qué tienes la boca siempre abierta? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... ¿Viréis? Qué cosa más rara, eh, tío. Me encanta ver Pokémon que quieran a sus entrenadores. Los Pokémon son muy sensibles a los sentimientos de sus entrenadores. Si todos sus Pokémon con amor y cariño te corresponderán. Cuando tengas un rato, muéstrame algún Pokémon que tengas especial a precio. O tal vez puedo no hacerlo. Hola, Skitty. ¿Cómo te sientes? Por lo menos podemos saber que lo que es la moda de Hello Kitty ha calado y se lleva. ¿A los Pokémon les gusta que se les de objetos? No sé, los míos se pusieron muy contentos cuando les de una proteína. Los has empezado a drogar con las drogas estas de diseño que están trayendo de la otra isla y no te lo recomiendo. Si ves que empiezan a hablar como Ben Affleck, o sea, como Ben Affleck, no, cruzando juegos. Si ves que empiezan a hablar como Nicolas Cage, preocúpate. Bueno, tías. Soy el presidente del club de France Pokémon y puede que el mismo que el de los astilleros y puede que el mismo que te trae en barco. El capo de la droga. Soy el más importante y el mejor de todo el club, faltaría más, por algo soy presidente. El arte de entrenar Pokémon no tengo rival, nadie me llega a la altura del zapato. Si me presento a un concurso, a cualquiera. Solo puede haber un ganador posible, yo mismo. Como podrás deducir, eso no le hace ninguna gracia al resto de competidores y es comprensible. Así que para evitar que siempre gane el mismo, ahora me dedico a examinar atentamente a los Pokémon ajenos. Es maravilloso ver cómo cuidan a los demás de sus Pokémon. Me encantan las caritas satisfechas de los Pokémon bien entrenados y las cariñosas miradas de sus orgullosos entrenadores. Ver tanta felicidad me llena de gozo. Oh, perdóname, exponerme a hablar de Pokémon y ya no hay quien me pare. Anda, déjame examinar tu Pokémon para... No, no te acerques a mi Pokémon, por favor, no sé qué le vas a hacer. No sé si me fío de ti, tan obsesionado con los Pokémon como estás. No está mal, pero tampoco es algo extraordinario. Tú eres una entrenadora, deberías esforzarte más con este. Una sugerencia, ¿por qué no le das más Pokécubos? Tú te callas. El Pokémon lo trato como quiera. Y que conste que estás en la lista negra del Gyarados. Así que cuando evolucione, otro sitio que van a destruir. No te digo nada, pero tú te lo has buscado. Pasándote de listo y metiéndote con mi Magikarp. Las cosas como son. Así que si os toman el chiringuito este, yo no quiero saber nada. Pero que conste que era una muerte anunciada. Fantástico. Hemos salido probablemente más tontos de como hemos entrado al edificio este. Si quieres cambiar el mato de tu Pokémon, ve a ver al inspector de motes que vive en esta ciudad. Casa del inspector. Muchas gracias. Ha sido de una ayuda inestimable. El cartel ha hecho lo mismo que tú, pero con menos letras. Este es el Cambiamotes. Este sí que me puede servir para algo. Hola, ¿qué tal? Soy el inspector de motes oficial. Vamos, en dos patadas. Lo que hago es evaluar los motes de los Pokémon de tu equipo. ¿Quieres que te dé mi opinión sobre alguno? En realidad no, porque sé que todos mis motes son perfectos. Pero solamente para mostrarlo vamos a decir qué opinas de Melendi. Melendi, has dicho, no está mal, no está mal. Pero yo particularmente soy más de Justin Bieber. Las cosas como son. Creo que se podría poner un mote aún mejor. ¿Qué me dices? Creo que estás chocheando y no sabes de lo que hablas. Muy bien, cuando veas... Muy bien, como veas, vuelve cuando quieras. Vale. Si alguna vez pongo algún mote mal, lo puedo cambiar en este hombre hasta que se muestre lo contrario de aquí. Llevo mucho tiempo esperando esto. Gran concurso Pokémon, allá voy. Aunque antes tengo que atrapar algunos Pokémon. Sí, es una cosa que se suele necesitar. ¿Sabes lo que es el kit de Pokecubos? No. Se usa para crear una especie de caramelo que se llama Pokecubos. Si le das un buen Pokecubo a un Pokémon, mejorará un montón. Muy bien. Y... ¡Hola! Pensaba que había venido aquí ya, pero no he venido aquí aún. El puerto. Si lo termino de leer, a lo mejor tiene sentido. Puerto de Ciudad Portual. El Fergie SS Marea está siendo construido en los Astilleros. El servicio entrará en funcionamiento en breve. Pero no hemos podido contratar todavía al grupo Marea para poder hacer los conciertos en el propio barco. Y que el nombre tenga algún sentido. O sea que por ahora no hay barco ni hay nada. Disculpa, está buscando el ferry. Lo siento, me temo que el servicio todavía no está en funcionamiento. Un viaje al fondo del mar. Me pregunto cómo será. Me encantaría hacerlo algún día. Tú eres... marinero. Supongo que deberías saber algo, ¿no? Quería acompañar al Capitán Vavor en su viaje de exploración, pero el submarino hace demasiado pequeño. Un submarino, pero no se llama... ¿No es un ferry? No, vale. Me... Si me metiera adentro, no habría sitio para el Capitán. Te ves otro submarino del que están hablando más pequeño. Unipersonal. La papelera está vacía como siempre. Yo ya ni me molesto esta gente. No... No tienen remedio. Vamos a empezar a anotar los sitios que tenemos que cerrar y vamos a cerrar todo. Ya verás cuando le vean las orejas al lobo cómo se ponen al día con la política de papeleras. Pero hasta ahora nada de buenos rollos. Se ha acabado ya. Se ha acabado ya al ser bueno. Empezaremos a clausurar chiringuitos y ya está. Inscripciones para el gran concurso Pokémon. Entrenadores Pokémon a por todas. Y esto es... La cosa que tenía el juego este. El original. Vamos, y esta versión también, evidentemente. Que a mí... Perdona, perdona, perdona. Vuelveme a repetir todo. Que a mí particularmente no me entusiasmaba. Pero se ve que a la gente sí. Ya veré qué hago con esto. Pero en principio no tengo pensado... No tengo pensado mostrar mucho de esto. Pero es una forma de determinar... Vamos a mostrar esto de aquí. No sé si lo llegaré a hacer entero porque es muy pesado. Vaya faena. Intento pensar en atuendos que sean súper estilosos para mi Pikachu y no se me ocurre nada. Y si me paso un gran concurso y me inspiro en las ideas de otros entrenadores... A ver si me paso por un gran concurso, creo que ha dicho. Es una máquina muy grande con un medidor y un velocímetro incorporados. Muy bien. Buenos días. Yo soy el que se encarga de preparar la escenografía antes del concurso. Si quieres puedo añadir efectos especiales cuando elijas una exhibición y así le ponemos la guinda al pastel. ¿Quieres que lo haga? Sí. Perfecto. Pues ala, ve, apúntate. El resto ya me ocupo yo. Bienvenido al gran concurso Pokémon. Eh, me temo que no dispones de un pase de concursos. Y se trata de un requisito indispensable para poder participar en el gran concurso Pokémon. Pero no te preocupes, no debería resultarte difícil conseguir uno. Seguramente alguien podrá proporcionártelo. Al fin y al cabo Ciudad Portual es muy grande. Porque no te das una vuelta por sus muchos lugares de interés. Vuelve cuando quieras. Bienvenido al gran concurso Pokémon. Soy un clon de la de al lado. Y digo exactamente lo mismo. No tenemos... Pensamos en colmena. No tenemos individualidad. No tenemos personalidad propia. Puedes sacarle fotos a los Pokémon mientras participan en algún gran concurso. Además, con sincronizar juego puedes subir las fotos que hagas al Pokémon Global Link. Imagínate cómo me siento cuando veo que mis adorables Pokémon se convierte en la delicia del mundo entero. Me parece muy bien todo, por favor. Cuéntame más. ¿Y tú qué? Desde tu vida. Quiero entrenar Pokémon que sea absolutamente genial. Tanto en los combates como en los grandes concursos. Me trae de cabeza decidir qué movimientos debo enseñarle. Vale. ¿Hola? Enredando las plantas como veo. Podrías ir al servicio como la gente normal. La verdad, oye, estoy más que harto. Es decir, lo que quiero saber es por qué mis Pokémon nunca, nunca, nunca ganan. ¿Entiendes? Así que le di al juez dos moneditas, ¿sabes? Pero sin mala fe y el tío ni caso tú. Vamos, un latazo, ¿entiendes? Igualito que tú. Oye. Pues vale, ya lo pillo. Como no hay manera, te puedes quedar con esto. No sé de qué me estás hablando, pero gracias. Tormento, tormento. Si usas el tipo que se enfrenta a ti, no podrá usar dos veces seguidas el mismo movimiento, ¿sabes? Oye tú, pero escúchame. Cualquiera diría qué te estás pasando de mí como acabo de hacer. Perdona, perdona. No sé qué. Paso de ti. Si al fin y al cabo estás atormentado ya. Pensaba que podía hacer esto ya y como siempre me equivocaba. Salvo que pueda entrar aquí al camerino este. Un momento. Invasión de privacidad. ¿Cómo estáis? ¿Inspectora de papeleras? ¿No hay nadie? ¿No? Pues ya os pasaré, ya os giraré la multa por correo o por un burofax o lo que sea. Porque no tenéis una puñetera para pelear en todo el edificio y esto no puede ser. Ya sabéis. Pensaba que podía hacer esto ya, pero necesito conseguir el pase de concurso que aún no tengo. O sea, que lo que había dicho antes de que esto terminaba en el... Cosa del concurso. Era, como siempre, mentira. Pero me parece que no voy a poder avanzar todavía. Me parece. ¿Qué hago? Voy directamente a Malvalona por el camino de bicis o cojo el camino de abajo y busco Pokémon. Pensaba que podía participar ya en el concurso. Me están estafando. Voy a capturar a esto de aquí, probablemente. ¡Uh! Esto no está mal. Minion. Ah, Minion. Quiero decir, simplemente lo llamo Minion. Pero meto una I porque sí. A por él. Tecnosuke. No puede hacer nada. Está acojonado. Eh, no. No salpiques. Intentaré capturarle. ¿Con quién? Ofelia. Pégale una colleja o algo. Pero no sé si lo usaré. Ya lo decidiremos. Eh, un momento. ¿Puedo ir al museo ya? Me he saltado... Me he saltado un edificio. Es posible que me haya saltado un edificio. Es que hay muchos. Palmeale. Buena colleja con la mano abierta. Creo que lo voy a matar si le hago otro palmeo. Sorpresa tal vez. Joder, qué combate de besugos. Vamos a intentar eso otra vez, pero bien hecho. Vale. Eh... Au. ¿Quién no lo mata? ¿Grahim? Es un falsochu, sí. Como muchos que hay. Más chispas. Joder. Qué gente. Potencia 40. Dejadme mirar cuánto va... Voy a darle voz cautivadora. Si no lo mato bien, si lo mato que le den. Hay muchos falsochus. Todos los pikachus estos son falsochus. Joder. Atácale, por favor. Un día de estos. Cago en el falsochu. La que nos está liando. Mátalo. Paso de él. Me está liando por el camino de la amargura. Madre mía, qué buen trabajo hemos hecho. Sabes qué minion que te den por culo. Te iba a capturar, pero ahora no te capturo. Nada más que por pesado. Melendi, mátale y ya está. Paso de él. Paso de él. Porque me ha matado los pokémon pana. Y minimum va a haber bastantes. Paso de ti. Voy a ir rápidamente a hacer lo del museo. Que me lo he debido saltar. Vaya, joder. Pues me ha dado niveles. Tecnosuke aprendió placaje. Se caga la perra. Tecnosuke ahora sí que se va a quedar. Delante del equipo. Y no lo cambiaré nunca. Gastaré todas las pociones que sean necesarias. Pero Tecnosuke matará a todos los rivales. No he entrado tampoco a la tienda. A lo mejor hay algo interesante. Teniendo un mercado. Para que entre a la tienda Pokémon también. Decidme en qué parte del pueblo. Aunque supongo que me cruzaré con ello. Está en el museo. Porque creo que me lo he saltado definitivamente. Sí. Voy a ir a la tienda. Hola. El mercado ofrece muchos artículos muy interesantes. Pero hay muchos otros que solo se venden en las tiendas Pokémon. Bienvenida a la tienda Pokémon en que puedo ayudarte. Me gustaría comprar... Podría comprar Super Balls por si acaso. Voy a comprar tres o cuatro. O cinco. Que no me llamen Rakano. Pese a que lo soy. Cuerda huida nunca viene mal. Las cosas como son. Y los repelentes. Aunque no recuerdo que en este juego hubiera mucho puzzle de estos muy muy pesados. Como en el primer juego. Que yo creo que eran los puzzles más largos. Pero unos super repelentes siempre ayudan en las cuevas estas. En las cuevas que tenga que entrar. Y esto tampoco hacía falta mostrarlo así. Muy... Muy exhaustivamente. Así que nada. Y creo que tu compañero me vende MTs ¿verdad? Oiga. ¿Algo útil de verdad? No. Velocidad de X y estas cosas. No. Podíais vender MTs o alguna cosa ¿sabes? Que eso sí que me viene bien. Pero bueno. Vámonos de aquí. Ajá. Cuando era pequeño vine mucho al museo. Después de ver las colecciones soñaba despierta con los misterios del mar. No es tan grande la ciudad pero me he saltado a la mitad aparentemente. Vavor, el hombre que fundó el museo también es el jefe de un equipo de exploración submarina. Por eso todos lo llaman Capitán Vavor. Pero no se había ido en el submarino ya. O sea que no voy a... No va a estar aquí creo. Voy a entrar a ver que se cuece. Buenos días. Disculpa la entrada es por aquí. Sí. Bienvenido al museo oceánico. La entrada cuesta 50. Te doy 5 y es mi última oferta. ¿No? Esperamos que Wall Street no sea posible. Capitalistas. Vengo a una inspección oficial. ¿Cuela? Bueno venga. Pero que conste que... De vuelta. Luego quiero que me devolváis. Si no quedo satisfecho... ¿Tenéis alguna política de si no quedo satisfecho me devolváis el dinero o algo así? Porque... No estoy satisfecho. Devolverme mucho dinero a la vez. Gastado. No me gusta. Buenos días tíos. No sospechosos para nada en absoluto. No he tenido 50 de la entrada y no me dejaban pasar. Al final lo he conseguido. Pero no se lo digas a nadie. Qué cabrón. ¿Cuál es tu secreto? Si me cuentas tu secreto no desmonto toda tu organización de terroristas. ¿No? Yo no quería pero voy a tener que matar a todos. Solamente que conste. Voy a mataros a todos. Solamente porque el de la entrada no me ha dicho cómo ha conseguido pasar. Sin pagarlo 50 pokedólares o como se llamen de la entrada. Nos dijeron que nos reuníamos aquí y eso lo hemos hecho. Pero nuestro jefe, el alma del grupo, no ha venido. Nosotros el equipo magma existimos por el bien de toda la humanidad. Claro que sí. Todo lo que aprenda aquí puedo aplicarlo con fines malvados. Este por lo menos sabe que se deja de tontería y sabe lo que están tramando. Si virlas, todas las cosas que hay aquí me haría rico, soy una forma de averiguarlo. Y si me dejas ser tu ayudante y lo partimos 50-50, mejor todavía. Podría ser parte del equipo. Ya voy vestida de rojo si lo piensas. O sea, llámame. Te doy mi número, te doy mi tarjeta y ya lo hablamos. Si nuestros compañeros no hubieran pifiado en Ciudad Férrica, no tendríamos que estar aquí. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas de mí? Soy el miembro del equipo magma. Y yo sí que me acuerdo de la paliza que me distes. Toma esto, a ver si me perdonas. ¡Ladrón! ¡Gracias! Te matamos al perro. Tal vez tendría que haberme preocupado yo, pero si quieres cruzar la culpa no me importa. ¡Madreta sea yo que iba a pedir largo para compensar que me habías ordenado nuestros planes! ¿Te acordás de esta palabra? ¡Adiós! ¡Ja! Está muy mal. Desde que perdió al perro ya no sabe cómo reaccionar con las situaciones violentas. ¡Uh! ¡Mola! Esto es un mapa del este. Un modelo de miniatura de la región de joven. En la placa pone maqueta de la región de joven. ¿Dónde está la villa raíz aquí? Pues en medio de la nada. Como siempre, como todos los pueblos en los que empezamos. ¡Buenos días! ¡Capo de la droga! ¿No eres el mismo? ¡Se está buscando un tal Capitán Babor! ¡Soy yo en persona! ¿No te habías ido al submarino? ¿No me habían dicho? Pensaba que... ¡Anda! Esas deben ser las piezas que pedía el señor Peñas de Devonesea. ¡Muchas gracias! ¡Me vienen de maravilla! Ya podemos preparar la expedición. Que sigo pensando que es el mismo de la droga y del barco y de los clones de Nicolas Cage. Pero bueno. ¡Jiji! ¡Alto! ¡Esas piezas son nuestras! ¡Pero ¿Quiénes sois vosotros? ¡Somos equipo magma! ¡Nuestro jefe quiere esas piezas! ¡Tres para acá! ¡Más te vale no poner resistencia! ¡Numel! ¡Anda! ¡Si este es el este! ¡Joder! ¡El camello! ¡Eventualmente! ¡Cuando evolucione! ¡A por él! ¡Tecnosuke! ¡La vergüenza máxima! ¡Acaba con él! ¡Muere! ¡Sufre! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tecnosuke! ¡Podemos con él! ¡Ataque tembleque! ¡Ya casi está! ¡Un poco más! ¡No te preocupes! ¡Está dominado! ¡Ya! ¡Un ataque más básicamente! ¡Y está muerto! ¡Oye! ¡No jodas! ¡Que coste que la intención era buena! ¡Ha sido el alma del equipo! ¡Si no hubiera sido por ti! ¡Nadie podría derrotar al tío este que lo sepas! ¡Llévate todo el reconocimiento! ¡Grajim! ¡Tú por ejemplo! ¡Necesito a alguien con agua de verdad! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ufff! ¡Joder! Pokémon de fuego. ¿Qué hago? ¡Robin! ¡Venga! ¡Vamos a dejar de tonterías! ¡Robin! ¡Sálvanos el culo! ¡Como estás acostumbrado a hacer! ¡Podrías comprarte un ataque nuevo o algo! ¡Como idea! ¡Me cago en tu putz! ¡Crítico de las! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ea! ¡Voy a tener que empezar a atacarle! ¡Porque si no vamos a terminar nunca! ¡Dios! ¡Aperotenia! ¡Puedes fallar alguna vez! ¡Tiene que ser de 100% seguro! ¡Es que el puñadero crítico me ha matado! ¡Robin! ¡Lo siento mucho! ¡Ahora no podrá ser nunca Nightwatch! ¡Perroflauta! ¡Demuéstrales! ¡Que tú eres el único que puede derrotar al enemigo! ¡Pégale un boca o algo! ¡No sé! ¡Simple y sencillo pero eficaz! ¡Ves! ¡Sin Perroflauta no hubiéramos podido hacer esto! ¡Y definitivamente! ¡Sin! ¡Sin Tethnosuke! ¡Lo bueno es que así se han repartido la experiencia entre menos! ¡Y Tethnosuke ha subido más! ¡Pero tengo que subir a todos! ¡Pero qué! ¡Me ha ganado una cría! ¡Menudo papelón! ¡Me va a crear una buena por esto! ¡Qué remedio! ¡Voy a tener que entrar en liza! ¡Yo mismamente el recluta más guay del equipo magma! ¡Aprende! ¡Eh! ¡Guau! ¡Es definitivamente el mismo tío! ¡Zubat! ¡Estamos perdidos! ¡Tethnosuke! ¡Acabo con él! ¡Solo para que aprenda a tener un respeto! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Tengo poca vida! ¡Perroflauta! ¡Maldita seas! ¡Es que es el más efectivo contra esta gente! ¡Ahora mismo! ¡Va a subir de nivel y todo! ¡Y se lo tiene merecido! ¡Joder! A ver... Lo de los críticos me está pareciendo un poco feo ya, ¿eh? Pero me voy a comer a tu... A tu murciega, lo será. ¡Desgraciado que es más rápido que yo! ¡Perro, no! ¡Asco de gente! Ofelia, pégale un poco. Volador podía luchar, ¿verdad? Eso es malo. Palmeale. ¡Oh! ¡Qué asco de pokémons! Con la confusión, de verdad. ¡Buen trabajo, Ofelia! Si tuviera uno de fuego todo sería más fácil. Sí que es súper eficaz. Si me acabaré pegando a mí mismo... ¡Nope! Por lo menos le he pegado una vez. Estoy orgulloso. Y sí. Volador. Afecta a lucha. Y al revés, no como me temía. Grajín podría ser una buena opción. Melendi, vas a aguantar una hostia y voy a curar a alguien. Porque si no... Y también me afecta, porque así somos. Pero quiero curar... a... Grajín. Porque psíquico afecta veneno o era al revés. Es que a veces mezclo las... las debilidades al revés. No sé por qué. Tengo dislexia de... de tipos de pokémon. Corte furia a lo mejor le hace algo. Estoy confuso, ¿cómo no? Como no puede ser de otra forma. Me pego a mí mismo. Ataqueala. Me va a quitar 10 millones de vida. Y no salió crítico porque no ha querido. Porque si no sale crítico porque le apetece a esto... Grajín, pégale, porfa. Ataqueala. Ataqueala. Vale. Confúndele. Tú a él. Hazle que sea irónico. Gracias a Dios. Es como lo tenía con poca vida. No lo quería haber sacado antes, pero tenía que haberlo curado antes. Bien. Todo se lo va a pedir de Milhouse. Numel. Joder. Por el camino de la amargura el Numel. Tengo que usar a Grajín. Ea. Pues así estamos. Así está la cosa. Si tuviera uno de fuego en este puto Numel no me jodiría tanto. Confúndele también. Y si lo confundo y tengo suerte y lo confunde... Puede que esté bien la cosa. Foco de energía. Vale. No me gusta. Confusión. One more time. Un crítico o eso para nosotros no existe. Tiene ascuas en lugar del otro. Bien. Al límite. Buen trabajo. Está costado el tonto el nabo este. Hemos ganado experiencias. Y hemos ganado para siempre. Ophelia sube de nivel. Que nos ha servido para muchísimo. Remolino. Eso es de lucha me parece. Puede ser. No es normal. Cambia el Pokémon objetivo también. Sorpresa a lo mejor lo puedo cambiar. Nah. No. Sorpresa es que se nota que de primer turno toca pelotas. Voy a... No quiero Remolino. Que le den a Remolino. Ya está. Belendia al 21. Uno chupando muchísima cámara cada vez más. ¡Eh! Hasta yo he perdido. Pero si soy lo más. ¿Y ahora qué? No tenemos... Tenemos que conseguir esas piedras. O nos quedará el pulpo. Ah, que hay alguien mangoneando nuestros planes de mangoneo. Es inconcebible. Es doble mangoneo. Acaba de ocurrir. Es mangoceptión. Y no os puede hacer nada. Vale. Tenemos protagonista de los malos. Vení a ver... ¿Por qué os entretenéis tanto en robar unas piezas de nada y me encuentro con esto? ¿Vais a dejar que una mocoso os pare los pies? Pues una mirada fiera para ser tan joven. Tanto que incluso a mí llegas a inquietarme. Lleva en las gafas y probablemente en el cerebro. Eso es una mega piedra de evolucionar, ¿no? Es un aparato de mega evolucionar al personal. O me lo parece nada más que a mí. ¿Seguro que no has tardado ni un minuto en derrotar en combate a mis útiles lacayos? Pues te sorprendería. Sí que me han hecho sufrir estos. Es que estoy acostumbrado a hacerme este juego con un Pokémon de fuego. Entonces me ha sorprendido ser débil absolutamente a todo. Yo me llamo Magno. Soy el líder del equipo Magna. Magma. Magma, Magma, incluso. Del equipo Magna. Lo llamé como yo. Una organización cuyo objetivo es llevar a la humanidad a su más alta cota evolutiva. Por supuesto, tú aún eres muy joven y tienes la vida entera por delante. Pero escucha lo que te voy a decir. Ya sé que podría serte útil. Te estoy ayudando, no sé muy bien por qué. El suelo que pisamos es un escenario. Existe para permitir el avance y desarrollo de la humanidad. Precisamos de una base sólida y firme donde anclar los pies y que nos sirva de trampolín para el progreso. Un punto de apoyo a partir del cual hallar nuevas sendas y seguir expandiéndonos. Unos cimientos, por así decirlo. Pues el equipo Magma tiene como objetivo la expansión de la tierra firme. Creemos firmemente que esto supondrá un futuro de eterna dicha no solo para la humanidad, sino para todo ser vivo. Tenemos un plan tan ridículo como los de Les Luthor en las películas de Superman. Mi padre me decía siempre que había que invertir en suelo y eso hago. Tal vez seas demasiado joven para entender la verdadera magnitud de mis palabras. No importa, hoy lo dejaremos en este punto. Pero si vuelves a obstruir los planes del equipo Magma en un futuro, yo me encargaré de ponerte en tu sitio. Personalmente. Tenlo bien, presidente. Vámonos. Podría hacer algo, pero no me apetece y llevo la chaqueta de los domingos y entonces no quiero mancharla. ¿Y tú eres? Ah, sí eres Anderson. ¿Hola? ¿Qué acaba de ocurrir? Ya hemos hablado antes. Estamos dentro del Día de la Marmota y se ha reiniciado el día o algo por haber derrotado a los del equipo Magma. Uf, qué situación más tensa. Gracias por salvarme. Así casi me olvido de que además has traído las piezas Devon. Anderson ha entregado las piezas Devon al Capitán Bavor. Pues adelante, no hay tiempo que perder. Tenemos que zarpar lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico. Gracias y perdona. Tengo drogas que vender. Quiero decir cosas que hacer. Digo drogas. Muy bien. Están emitiendo imágenes de un señor con pelos de loco y pinta de científico realizando experimentos con una máquina extraña. Y ahí está, la causa de esa extraña sensación en los oídos cuando surgimos a cierta profundidad. Muchas gracias, Einstein. Ahora nos vamos de aquí, pero por favor, porque acabo de salvaros a todos, básicamente. Devuélvenme los cincuenta. No, no. Los cincuenta pavos. Venga, no seas rácano. No seáis así. Quiero un Pokémon marino. Abrazar lo resulta fresquito y agradable. El mar es tan grande y tan profundo. Seguro que hay muchos Pokémon de los que nunca hemos oído hablar. Es la excusa para inventarse nuevos Pokémon. ¿Te gustan los Pokémon? La emisora de televisión me ha enviado a hacer un reportaje. Estoy recogiendo historias recientes sobre Pokémon y entrenadores. Si no te importa, podrías contarme algo sobre ti. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Puedo decirme cualquier cosa interesante que te haya pasado hace poco con Pokémon de por medio. Me dejan más espacio que antes. Pero sigue siendo poco espacio de todas formas. Qué historia tan edificante. Casi parece que lo hubieras dado a Letras al azar y a Enter sin querer. Me aseguraré que mi emisora lo retransmita. Puede salir en cualquier momento. Así que mira el video nada de vez en cuando. Estupendo. Quería escribir que Lumen es un cabrón. Pero le he dado a Enter pensando que la tecla es retroceso. Bien. Testimonio. La finalidad de este programa es centrarnos en todas las historias que acaecen la intensa vida de los Pokémon o no sé qué tontería. ¿No te parece lo peor del mundo? Hoy han de ser compartido una experiencia con nosotros. ¿Con qué nos sorprenderá? Adelante, somos todos oídos. Me parece que es la mejor noticia que hemos dado en años. Bien. De vez en cuando tenemos un derrame cerebral espontáneo y contestamos gilipolleces a las preguntas. La pregunta tampoco era lo mejor. Pero bueno. ¿Qué va a aprender todo lo que pasa sobre el mar y aplicarlo al combate? Me entra un mario horrible cada vez que veo el mar. Ojalá fuera tan valiente como el bebé. No porque estoy hablando con vosotros siquiera. Vámonos de aquí. Voy a curar barra resucitar a mis Pokémon muertos en combate. Y vamos a dejarlo aquí. Pero... Pero bueno. Nada. Nos vemos el próximo día en el live stream. Los sábados. El día que viene antes que el domingo y a veces incluso después que los viernes. En el live stream a las 6 de la tarde aproximadamente. Es un término relativo que puede ser varias horas de duración. Y nada más. Como siempre nos despedimos aquí. El próximo día nos vemos el próximo sábado. Va a ser posible en Pokémon. Definitivamente no XEY. Rubio Mega o Mega Rubi o Rumio Mega. Lo pone ahí abajo y no sé ni leerlo. Rubio Mega. La semana que viene con más Pokémon y más Lung. Hasta entonces. Adiós.